Está todo el mundo sentado, nosotros vamos a coger también nuestro sitio y bueno, pues os vamos a ir dejando con el desfile que empieza casi casi que ya. Ya mismo, os dejamos. Una cosita, mira, que esto también es la otra parte que venía, mirad que nos han puesto un trocito de gesto. Empieza, empieza, empieza. Empieza, empieza, empieza. Empieza, empieza. Empieza, empieza. Empieza, empieza. Gracias por ver el video. 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 Gracias.